Y ahora sí, suave, suavecito, bania, 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 bania Y el famoso, shikih-ri-ki-pa, shikih-ri-ki-pa Zurdino, Berito Vidor, si se cree que pasa en este momento ¡Llegó! ¡Y llegó el sol! ¡Un día 97! ¡Y sal! ¡Bienvenidos hoy a la 97! ¡La familia Polis de Pensana! ¡Para pueblo Macal y barro Marín! ¡El Cholo Richa siempre con la mania! ¡Y sal! ¡Son Hidalos de Guacán! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y sal! ¡Y fuimos ojos! ¡Y seguimos! ¡Los huevones de la verde! ¡Zaragosa Guamantla! ¡El famoso chocolate! ¡Para Oscar Pierros! ¡Calsor Marihua! ¡Las Cari! ¡Para Mochichotela! ¡Siempre con la mania! ¡Son Hidalos Activos TV! ¡Y sal! ¡La cumbre está en peguen! ¡Para que bailen con ganas! ¡Es gato de Guamantla! ¡La cumbre está en cuenta! ¡En Chino! ¡Para que bailes con el pose de Lerón! ¡Ya! ¡Y el famoso gallo! ¡Para los dulces papitos de Montté! ¡Para Molespines, Lomas, Chato, Borrego! ¡Para Tortas Tortitas! ¡El Toneco Pelico Viejillo! ¡Sierrana Poli! ¡El Hueso 55! ¡Sabor Poli! ¡Poli! ¡Los Patos 16! ¡Y la Lady 16! ¡Casi no puede ver! ¡La Poli! ¡Los soldados de la muerte! ¡Chamaquitos poteres! ¡Sipáticos Junior! ¡Siempre! ¡Pania, pania, 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 pan! ¡Pania, pania, pania, pan! ¡Y el famoso! ¡Como Benito Minos! ¡Sieke, reque, pan! ¡Sieke, reque, pan! ¡Sieke, reque, pan! ¡Sieke, reque, pan! ¡Y cabrón el show! ¡Pania, noventa y siete! ¡Ahora! Esta noche llegó mi chamanco ¡Famoso Manucha! ¡Inalcanzable! ¡Pania, nese cien! ¡Los niños sin cerebro! ¡Parescatos de Guamanta! ¡Para Chenechilita, besita, carvín! ¡El famoso Manucha, chuki, chaco! ¡El de y el huevo! ¡Panilla, percibe! ¡Para el entero huevo, San Pabrito Z! ¡Hermanos, carvona! ¡La cana, nene! ¡Para el manas, aguilar! ¡Y los niños de la calle! ¡Juanapos! ¡El y siempre, patia! ¡Bienvenidos ahí! ¡Mi chamaco, costadito! ¡Quintero, saca, gente! ¡Para el hueso, 31! ¡Famoso, yobas! ¡Ystencos, la escala! ¡Los aoooooo! ¡Y barrios chico! ¡De Juan Mata, coques, amor y eti! ¡Mi compadre Balú! ¡Para Juliadrán y Torgo! ¡Siempre con la paña! ¡Mi tomo de la pichada! ¡Siempre las sopas cachas! ¡Para saco pasitas de bebé! ¡Y siempre con la paña! ¡Siempre con la paña! ¡Siempre con la paña! ¡Para la zona sur! ¡La B de extinucas! ¡Bienvenidos hoy! ¡La cebrita! ¡Los grandes plus! ¡Para el noventa y siete! ¡Y quintero saca gente! ¡Para el famoso! ¡Catoro! ¡Y esta noche! ¡La conquista sonidera TV! ¡Siempre! ¡Ahora la Levois! ¡Que bailen la cabina! ¡Pania, paña, 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 pa! ¡Pania, paña, paña, pa! ¡Pania, paña, paña, pa! ¡Y que bailen los pies! ¡Pania, paña, paña, paña! ¡Y el famoso! ¡Shiqui, reque, pa! ¡Shiqui, reque, pa! ¡Shiqui, reque, pa! ¡A todos ustedes! ¡En esta! ¡Y en todas las vidas! ¡Me los llevo! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡En mi corazón! ¡Pania, noventa y siete! ¡Seguro que sí! ¡Pania, noventa y siete! ¡Catoro, quintero, saca gente! ¡Panito, ñito! ¡Chapacos de la libre! ¡Pania, noventa y siete! ¡Ahora! ¡Se brita! ¡A los duendes blues! ¡El famoso! ¡Panito, señor! ¡Famoso, gus y gus! ¡Nesquita! ¡Esta noche! ¡Y todos los dueños blues! ¡Sintero, saca gente otra vez! ¡Ahora! ¡Para! ¡A los de los treces! ¡El famoso Manuchach! ¡Para pocos burracato! ¡El pollo ochenta! ¡El memo y morro! ¡Carlos Calaver! ¡Para Pozo Mandina Tocatá! ¡Esposo Dulce! De Shampiter ¡Para Chapacos Diecinueve! Aunque les duela Para vos el hombre de aquí Pensé en el gallo chino Gutiérrez San José Guamata Familia Ortega San Lucas El canojo Chaco Sepi Para toda dicha Toño Paqui Y siempre con la maria ¡Sí! ¡Otra vez! Hueso 55 Un sabor polifoli Zurdito Iberito Minor Ano 97 Siempre Zigriki pa Zigriki pa Zigriki pa Zigriki pa Agonización Ano 97 Es gato de Guamata El famoso gallo Siempre con el Zigriki pa ¡Otra vez! Un sabor polifoli ¡Shao! Para República Sonidera TV Esta noche Viajado con cito chamacos De la Libre Acá que te vende Todo famoso Luis Que hoy nos acompaña Mexican Sonideros TV Ano 97 Se va Esta noche Diana Herrera Doña Polvis La Pequeña Yuba Esta noche Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Y por lo que seguimos avanciando Para el ancho Este